La noche del martes 28 de junio, Supervivientes, Tierra de Nadie celebró una nueva gala con Carlos Sobera, en la que Julen Pereira, Ignacio de Borbón, Kiko Matamoros y Nacho Palao se enfrentaron a la ceremonia de la salvación como nominados de la semana. Una cita en la que el último de ellos se llevó la gran alegría de contar con el apoyo mayoritario de los votos, que lo libraron por primera vez de la nominación antes de la gala principal de cada jueves. Sería una maravilla salvarme, pero estoy muy tranquilo. Será lo que tenga que ser y lo aceptaré con buena cara, porque es lo que la audiencia diga, manifestó Palao, cuando Lara Álvarez quiso conocer sus sensaciones ante la posibilidad de salvarse el primero gracias al apoyo de la audiencia. En el caso de Borbón, el concursante declaró que para mí sería un gran alivio, me quedaría más relajado esta semana y espero salvarme, mientras que Pereira aseguró estar feliz, dándolo todo, quiero seguir, quiero llegar a la final y sería un gran aliento. Me gustaría saber cuál es el récord de nominaciones y salvaciones. Esta vez, me gustaría que no salvarme, sino hacerlo el jueves, porque he apostado contra mí, a favor de Yulen, compartió por su parte Matamoros, con humor, antes de que su compañero Bordón fuera el primero en saber que continuaba nominado. No pasa nada, es lo que hay. A luchar el jueves y votarme a intentar salvarme, declaró el madrileño, a quien siguió Pereira, lo que dejó un duelo final entre Palao y Matamoros, todo un veterano en Salvas en la gala de los martes, puesto que ya lo había hecho en tres ocasiones, dos de ellas consecutivas. No me lo esperaba. El programa cedió la palabra al resto de concursantes, que debían compartir cuál de los dos preferían que se salvara, momento en el que solo Pereira se mostró a favor de que Palao continuara en el concurso. Mientras que Anabel Pantoja y Analuca apuntaron al cariño que sentían por Matamoros para apelar a su continuación en el programa, Alejandro Nieto y Bordón hicieron referencia a la buena relación que mantenían con el madrileño, al contrario que con el valenciano. Por desgracia para ellos, finalmente fue Palao quien se libró de continuar en la palestra, tras varios días en los que había sido presa de un notable bajón, con muchos de sus compañeros en su contra, muchísimas gracias. No me lo esperaba. Siempre te queda la cosa, pero ni de coña, vamos. Esto supone mucho.